El presentar hoy este Castellón on Tour durante la pretemporada, moviéndose por toda la provincia, bajo el patrocinio de la Diputación y con la ilusión de ver un proyecto nuevo, renovado, ilusionado, potente, nos dicen los expertos, de cara al año que viene, es una gran noticia y una concatenación lógica después de todo lo que la masa social del Castellón ha vivido durante estos últimos meses. Yo creo que estamos en un momento absolutamente ilusionante. El Castellón es uno de los emblemas que mejor representa el orgullo de pertenencia a esta tierra y creo además que ese orgullo de pertenencia, ese orgullo de ser de Castellón, durante este verano vamos a ser capaces de irradiarlo a todo el territorio. Es un primer paso que se da por parte de la Diputación. No me cabe duda que en un futuro iremos construyendo, porque cuando hay voluntad política para acercarse hacia una entidad como el Club Deportivo Castellón, más que oír, al final se constata mediante la escucha y el alineamiento de intereses que son intereses para los ciudadanos, pues al final se consigue el que se puedan hacer acciones humildes pero muy interesantes para lo que es el Club Deportivo Castellón y para lo que es la identidad de la provincia. Gracias.